Un poquito de Mbappé, un poquito de Barcelona, Negreira, Sociedad Anónima, un poquito de preguntas personales. He elegido hoy 10 preguntitas, así que viene cargadito el preguntas y respuestas de esta semana. ¡Alego! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la sección de los viernes que esta semana sale el sábado porque ayer tuvimos un día de locos. No fue un día muy productivo en cuanto a visualizaciones porque estáis todos en la playa y a mí me parece fenomenal que es lo que tenéis que hacer. Pero bueno, había que reaccionar a muchas cosas y además luego por la noche quería hacer un vídeo un poco más para que nos divirtiéramos. Así que bueno, pues hemos pasado para hoy el preguntas y respuestas. No me quiero enrollar más. Ya lo sabéis, si queréis participar en esta sección que es la vuestra, hashtag KilloPR en comentarios e intentaré contestar el mayor número de preguntas posible la próxima semana. Y si, oye mira, son 10 preguntas, Killo, ¿qué haces con 10 preguntas? Hay muchas preguntas, yo no quiero estar aquí todo el vídeo. No te preocupes, yo te dejo en la descripción el minuto y segundo exacto de cada pregunta para que vayas a tiro hecho y veas solo las que te interesen. Eso sí, si me acompañas todo el vídeo y le dejas el like correspondiente, yo encantado y feliz. Primera pregunta. Sammy Fernández, buenas Killo, saludos desde Venezuela. Qué buenas están las arepas allí, es una cosa de locos. Quisiera que nos comentaras cómo te tomó la noticia del fichaje de Figo desde el Barcelona hacia el Real Madrid. ¿Creíste a Florentino cuando en plena campaña electoral prometió el fichaje del capitán del Barça? ¿Querías a Figo en el Real Madrid a sabiendas que era la estrella y capitán del eterno rival? Gracias de antemano y saludos a la heredera. Bueno, la historia de lo del fichaje de Figo a mí me pilla en un campamento con los Boy Scouts. O sea, es para empezar, ¿eh? Porque creo que se fue a mediados de julio más o menos, una cosa así, me suena, ¿eh? Y por esas fechas yo estaba en el campamento de los Boy Scouts porque de pequeño iba a los veranos ahí de campamento y me pilla con 13 añitos. Ya había visto bastante fútbol pero yo no tenía ni idea, como ahora, ¿no? Que no tengo ni idea pero por lo menos tengo un canal y aparento. Recuerdo que a mí Figo me flipaba muchísimo. Evidentemente me gustaba mucho, no me hacía gracia que jugase en el Barça, entonces me hizo muchísima ilusión cuando llegó al Real Madrid porque era el típico jugador, además, de estos que ya no quedan o que no quedan el típico extremo puro, ¿no? Era jugador de banda derecha, extremo diestro, con una facilidad para el regate increíble y además un golpeo de balón fantástico. Varios goles metido de falta, de hecho, en el Real Madrid tal. Y debo decir que no me acuerdo si me creía o no me creía Florentino. Mira, yo que con 12, 13 años no valoras que te diga un... No sabes, ¿no? Creo que entiendes cositas del fútbol pero no alcanzas a comprender lo de la batalla electoral por la presidencia del Real Madrid, que uno diga una cosa, que otro diga otra. Pero sí que tenía la sensación, recuerdo, o recuerdo que me sorprendió que ganase Florentino porque Lorenzo Sanz venía de ganar la Copa de Europa con el Real Madrid. Creo que fue algo así, o sí, recientemente, porque si fuera el año 2000 o una cosa así, venía de ganar la octava y me sorprendió. Pero me hizo mucha ilusión el fichaje de Luis Figo porque me flipaba como jugador. Luego es verdad que no tuvo una carrera histórica en el Real Madrid, digamos, pero sus dos primeros años en el club fueron potentísimos. Es un jugador del que guardo muy buen recuerdo, sobre todo aquel gol que le metió al Barça en el Bernabéu en un 2-0 en uno de los clásicos que juego con la camiseta blanca. Siguiente pregunta. Perro Sudao. Estos son de los links que a mí me gustan. Quillo, ¿crees que Ancelotti, por lo visto, en estos partidos de pretemporada no le está consiguiendo la vuelta a tanta calidad a la plantilla sin demeritar lo antes logrado? Claro está. Saludo, hermano, y bendición a la heredera. Bueno, yo soy muy crítico con Ancelotti y de hecho soy muy, muy, muy crítico cuando se pone ahí martillo-pilón con lo de Krosimodic, pero debo decir que entiendo que le vaya a costar un poquito más encajar todas las piezas de este equipo, venga o no venga el delantero, venga o no venga el Mbappé, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque tiene un centro del campo que da para muchísimos registros. Tiene su centro del campo que te da para jugar con un 4-4-2, con un 4-3-3, con un 4-5-1, en plan 4-2-3-1, una cosa así. Entonces no es fácil, ¿no? Al final Camavinga ha jugado mucho lateral y ahora debe ser jugador del centro del campo, pero Chouameni ha demostrado que tiene que ser el pivote de este equipo y jugar cerquita de Camavinga. Jude Bellingham ha venido para ser titular y además para ser importantísimo, pero habrá que ver si mejor en una media punta, como interior, con mucha libertad. Luego a ver la gestión con Kros, con Fede Valverde, que también debería tener el uruguayo muchos minutos en el ramarín. Entonces, por ese lado sí que entiendo que Ancelotti, la pretemporada ya ha tocado muchos palos, a ver por dónde venía el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que entiendo que tiene que empezar la temporada ya con un esquema más o menos definido. Él dijo en rueda de prensa ayer mismo que iba a haber varios dibujos a lo largo de la temporada y me parece lógico porque el equipo da para ello, o sea, tiene ese equipo para poder jugar de varias maneras, o sea, de varias maneras, quería decir. Pero, como en todos los clubes, se necesita un esquema que sea el esquema fijo, el esquema por decir prensa, el esquema que tú te sepas de memoria, el esquema que tú dices, va a jugar el Real Madrid y mi sensación es que va a ser, yo qué sé, 4-3-3, 4-4-2, lo que sea, y luego evidentemente meterle alguna pincelada durante algún partido o en algún encuentro que tú consideres que puedes hacer cambios. Y ya está. En ese sentido, sí que espero que en estas tres primeras jornadas que juega el Real Madrid fuera de casa, podamos ver ya el estilo que quiere Ancelotti, que yo digo lo de siempre, el problema muchas veces lo tenemos en defensa porque no defendemos bien y vamos a ver este año si no nos cuesta caro con Curto afuera, pero el equipo va a seguir generando muchas ocasiones, así que yo espero un equipo atractivo con el balón, como suelen ser la mayoría de veces, quitando los últimos meses del año pasado, los equipos de Ancelotti. Siguiente pregunta. Microdante, ¿qué sucederá primero? ¿El Barça sancionado por el caso Negreira o el Barça Sociedad Anónima Deportiva? Pues esta es fácil. Yo creo que lo primero va a ser el Barça Sociedad Anónima Deportiva. Creo que lo de Negreira va a ir para largo, creo que vamos a estar varios años con el tema de Negreira y por varios... Hablas con gente que está más o menos cerca del caso y te dicen, sobre todo periodistas, que entienden de este tema, legales y tal, que de dos a tres años mínimo no va a bajar la historia, así que habrá que esperar. Yo tengo la sensación de que la Sociedad Anónima Deportiva le llega antes al Barça que un posible castigo del caso Negreira, ¿no? O si lo quieres ver de otra manera, pues si acaso no le castigan, vete todas a ver, a lo mejor acaban el proceso judicial y no castigan al Barça de ninguna manera. Bueno, pues el Barça yo creo que se convierte en Sociedad Anónima Deportiva antes de que acabe todo el proceso judicial del Barça y del caso Negreira. Siguiente pregunta. Luis Ramos. Quillo, dime tres jugadores fuera del Real Madrid que quieras ver más allá, o sea, más de ellos, de cara a la temporada 2023-2024. Los tres que quiero ver más son Luis Díaz, lesionado la temporada pasada, Kabaratskelia, no sé si lo he dicho bien, quiero ver si de verdad es élite y lo tiene que demostrar esta temporada, y por último, cualquiera de los jóvenes que salieron la temporada en el Barcelona, sobre todo en Champions, que ahí los jóvenes del Real Madrid les pasaron por encima y más con la 14. Bueno, tres jugadores fuera del Real Madrid que tenga yo curiosidad por ver esta temporada. Bueno, Bucayo Saga es el primero, ya sabéis que yo por Bucayo Saga siento devoción, me parece el mejor extremo diestro del mundo y es una locura, entonces me apetece mucho verlo jugar. El tema es que te diría que muchos del Arsenal, porque es el equipo al que sigo en Inglaterra y desde hace muchos años y tal, pero bueno, voy a intentar dividir un poco. Quiero ver a Haaland, obviamente, porque me parece un delantero, un asesino, un asesino del área y quiero ver si es capaz de mejorar los registros de la temporada pasada y va a estar complicado, pero me apetece ver a Haaland otra vez y por no tirar por todo Premier, pues fíjate, tengo mucha curiosidad por ver la temporada de Sergio Arribas en el Almería. La verdad, creo que el Almería tiene un proyecto interesante, un proyecto con mucha gente joven, un proyecto de primera división que es un salto importante para Sergio Arribas porque Sergio Arribas ha jugado minutitos sueltos con el Real Madrid, pero ha jugado en la primera red toda su trayectoria, bueno, los últimos meses con el Real Madrid, entonces el salto es brutal, se ha dejado una categoría de por medio, no ha pisado la segunda división, entonces tengo mucha curiosidad por ver a Sergio Arribas, no le he visto mucho, la gente que lo conoce me dice que junto a Nico Paz y que el Bravo quizá son la gran joya de la cantera, así que vamos a ver qué tal le va en primera división, lo vamos a seguir de cerca, así que Sergio Arribas, Erling Haaland y Bukayo Saka son mis nombres. Espero los vuestros, que me parece una pregunta muy interesante, la verdad. Siguiente pregunta, José Antonio Soria, saludos Quillo, a día de hoy aún no se ha terminado el Culebrón Mbappé y no sé si para el día del vídeo de preguntas y respuestas ya habrá un desenlace, pero la verdad es que me da igual, estoy totalmente hastiado del tema, por eso mi pregunta va por otros derroteros y es bien simple, ¿Lamos Geni o Ferrari? Pues no se ha terminado el Culebrón Mbappé y de Ferrari. Teniendo claro que yo no tengo dinero ni para uno ni para otro, pues bueno, como amante de la Fórmula 1 y que siempre me ha hecho tilín lo de Ferrari, pues no, lo típico, tú te haces amante de la Fórmula 1, de hecho yo empecé a seguirla cuando estaba Michael Sumaker y Michael Sumaker ganaba ahí con Ferrari y Ferrari era, pues eso, los tifosi, las granadas rojas, tal, siempre me ha hecho tilín Ferrari, así que bueno, entre uno y otro sabiendo que no voy a poder tener ninguno, pues Ferrari por el tema de la Fórmula 1 y porque tenemos además a Carlos Saiz allí. Siguiente pregunta, Jorge Cage, el hermano de Nicolas Cage, hola Quillo, saludos a ti, a la heredera y a tu padre, la temporada pasada Vinicius reclamó toda mala decisión arbitral que le hacían al Real Madrid pero le faltó apoyo a sus compañeros, ¿crees tú que la mejor manera de luchar contra el mal arbitraje en España sea que todo el equipo se una para reclamar a los árbitros y evitar que Ramadil hagan un mangazo arbitral? Sin duda, es decir, los mangazos van a seguir existiendo, ya el otro día colgué aquí un vídeo de unas declaraciones de Iturralde volviendo a dejar claro que lo de las manos va a seguir igual, o sea que nos van a prevaricar, va a haber aquí una prevaricación de manual en el arbitraje español así que viendo lo que hay y sabiendo que al Barça le siguen ayudando desde varias instancias del fútbol español a mí la solución de ir todos a por el árbitro que es más viejo que la orilla del río por cierto me parece fantástica no es algo que me guste nunca me ha gustado y de hecho lo he criticado mucho pero ya que nos tratan como si fuésemos el perele de la liga pues yo creo que Ramadil tendría que comerse al árbitro casi en cada acción del partido que tú entiendas que te ha arbitrado mal no porque pito una falta te lo vas a comer pero que tú haces una falta te sacan amarilla y la siguiente acción es similar de un rival y no les la sacan pues que se coman al árbitro que se lo coman que se lo coman que se lo coman que vaya generando un caldo de cultivo y a lo mejor el día de mañana la gente dice cuidado porque ya Ramadil se está cabreando porque es que eso es lo malo que Ramadil parece que no se cabrea nunca y cuando tú ves que Ramadil no se cabrea pues le sigues pegando pataditas siguiente pregunta Héctor Quillo ¿Crees que la clave para competir de tú a tú con el City recae sobre todo en el buen trabajo de la presión y no lo que estamos viendo últimamente? Hombre hay muchos factores el trabajo de la presión es evidente el Real Madrid esta pretemporada ha intentado hacer un bloque más alto de presión pero el propio Ancherotti ha reconocido que hay más desajustes defensivos cuando el equipo va a presionar hacia arriba lo cual quiere decir que tácticamente estamos muy verdes en ese sentido y Guardiola lleva muchos años en el City y se vio por ejemplo en el partido de vuelta de la pasada semifinales de Champions que fue un rodillo en el tema de presión siempre instalado en campo rival es un equipo que lo ha trabajado muy bien entonces a nivel táctico creo que el Madrid está un peldaño por debajo del Manchester City a día de hoy pero creo que también el salto diferencial te lo daría Kylian Mbappé porque Vinicius no puede solo y menos sin Karim Benzema y Kylian Mbappé al final conseguiría que el Real Madrid tuviera a dos de los tres mejores jugadores del mundo en la plantilla y cuando tú tienes a dos de los tres mejores jugadores del mundo en tu plantilla quiere decir que las fisuras tácticas que tú puedes presentar las vas a solventar con una calidad individual que el otro equipo no tiene y que en un momento del partido que los pueda haber de intercambio de golpes salvo que tú falles mucho tienes todas las de gana entonces creo que el City a día de hoy es un equipo mejor construido mejor tácticamente y más asentado por un tema de daños que este Real Madrid pero que un fichaje como el de Kylian Mbappé igualaría mucho las cosas y el Madrid podría volver a mirar de tú a tú al Manchester City siguiente pregunta Gaiden G estimado Jorge buen día considerarías abrir una sección quizá una vez al mes donde hables de malas experiencias laborales a manera de tutorial para aquellos que viven esta situación la verdad es que no no porque considero que es un tema muy delicado y el acoso laboral por lo que yo sufrí en su momento es un tema hasta difícil de tratar yo no me sentía cómodo tratando este tema en el canal era un desahogo pero era complicado para mí pero ya sabéis que en los directos yo estoy abierto a hablar de lo que os dé la gana de hecho me gusta mucho interactuar con el chat soy una persona que cuando abre directos estoy mucho más pendiente del chat que de contaros mi vida o de hablar de un tema en concreto entonces yo creo que por ese lado pues no abriré una sección pero si en los directos alguien quiere hablar de trabajo del mundo laboral de temas personales del amor de la vida de las amistades de lo que queráis pues me parecerá fantástico para eso están los directos para que hablemos de lo que queráis y pasemos un buen rato siguiente pregunta ¿cómo me paseo? estaba directa a la patata ¿qué se le pasa a Quillo por la cabeza cuando entre tantos ríos de noticias del Madrid y Barça ve a la heredera dormidita en la cuna? ¿qué piensa el Quillo padre? un saludo enorme para ti y para los tuyos ¡ay! esta me ha tocado un poquito la patata no recuerdo cuando la seleccioné no recuerdo que me iba que era tan sensiblona ¿no? pues pienso que el éxito en la vida es ese eso es lo que pienso cuando veo a mi hija que está sana que está dormida o despierta pero que está sana está feliz sonríe corre hay veces que me canso hay veces que digo joder de verdad a ver si te vas yo que sé con los abuelos un par de horitas y me dejas aquí un poco descansar o hacer cosas en casa evidentemente eso le pasa a todos los padres pero cuando la veo correr cuando la veo reír cuando la veo dormir tranquila cuando la veo sobre todo sana que no tiene nada ni un triste catarro cuando la veo disfrutar de cosas pues tan inocentes que tú ya hace muchos años que no disfrutas cuando te abraza cuando tal pues consigo que ese es el éxito en la vida ahora mismo a nivel laboral me va muy bien con el canal YouTube estoy muy contento estoy podiendo pues dar de comer a la familia con más desahogo que con otros trabajos que he tenido tal estoy tranquilo he dejado atrás un episodio que me me atormentó mucho como el de acoso laboral que he comentado antes pero el éxito para mí no es tener un trabajo en el que cobres muchísimo dinero o que el día de mañana estés cobrando yo que sé 200.000 euros anuales que joder ojalá también te digo que eso ayuda evidentemente para mí el éxito en la vida es llegar a casa ver a mi hija que esté sana que esté tranquila que tenga una buena vida que esté feliz que sonría que corra y que sea pues eso una niña como cualquier otro eso para mí es el éxito no necesito otra cosa que pueda ir pagando las facturas que le pueda dar la mejor vida posible y que le pueda dejar parte de su vida en el futuro más o menos estructurada para mí ese es el éxito así que eso es lo que siento yo que he alcanzado el éxito en la vida porque la persona que más quiero del mundo pues está bien y si ella está bien todo lo demás todo lo demás a mí me da igual última pregunta Antonio Álex bueno esquillo como estás viendo las últimas carreras de Alonso volverá al podio o por el contrario tendremos que aguantar a Iñaki con sus críticas a Magic gracias crack bueno ya sabéis que Iñaki es muy picón no pasa nada además Iñaki de Fórmula 1 entiende lo justito o sea que tampoco le vamos a hacer caso pues está difícil vamos a ver cómo vuelve Aston Martin después de estas vacaciones veraniegas por así decirlo no se esperan grandes mejoras los paquetes de mejoras ya se han instalado en las escuderías entonces poca sorpresa va a ver el subidón que ha pegado McLaren que ha sorprendido a todos pues evidentemente deja Aston Martin una situación un poco más delicada Mercedes evidentemente iba a crecer ya se sabe y tiene dos pilotos descomunales como Hamilton y como Russell pero yo sí creo que Fernando Alonso va a volver al podio de hecho de aquí a final de temporada yo creo que un par de podios o tres va a rascar Fernando Alonso y ojalá en uno de ellos consiga la 33 a mí es que me haría muchísima ilusión que este hombre que para mí sigue siendo de los mejores de la parrilla pese a que tiene 79 años consiga una victoria yo creo que pues que sería sería el broche de oro a una carrera en la que los resultados no han hecho justicia en muchas ocasiones a la inmensa calidad que tiene el piloto gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente ¡Gracias!